Yo, ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró, y yo la cogí. Documentos, a ver, bájese. A ver, ábrele. Rápido, más rápido. ¿Y estos? Ah, ya váyase. Gracias. Pedro, pues llegaste. Fíjate. La vida es una tómbola, 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 la vida es una tómbola, 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 de luz y de color, tómbola.